Música Lo importante es que bailen con nosotros Que las pasen excelentes Que esta noche digan con la máquina Bailamos de Agalán ¡Abráncate máquina! Recuerda Hoy que estás en casita Recuerda que esto es pasajero Recuerda que volveremos a saludarnos Abrazarnos Y hasta besarnos Recuerda que muy pronto Nos tomaremos una foto O una selfie Te firmaré un CD de la máquina O brindaremos con un traguito De trenzuda, de chicha Y hasta de chaparro curado Y todo este episodio del coronavirus Será un mal recuerdo Cuando tengas miedo Recuerda Que en las calles O parques De tu pueblo O cantón Llegará la máquina Pronto Para hacerte reír Con todas sus locuras Y bailar Con todas nuestras cumbias Y merengues Hasta la madrugada Recuerda Recuerda El cafecito de la tarde Con los amigos de siempre La visita a los vecinos El partido de fútbol De los domingos Y esa mariscada Junto volveremos a hacerlas Recuerda que ya vienen Tus fiestas patronales Y hay que disfrutarlas Con todos tus amigos La pólvora Sus luces Las carrozas Y las ruedas Y por supuesto Sin faltar La música De la máquina 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 Múlve la máquina Recuerda Que esta agonía De haberte quedado En casita Sin trabajo Y sin dinero Te hará más fuerte Y nos dará A todos Un poco más De carajo Porque ya Sobreviviste A la guerra A los terremotos Y esta pandemia No nos va a vencer Pero hoy por hoy Quédate en casa Quédate con tu familia Para volver a hacer Todo lo anterior Sin ningún problema Quédate en casa Quédate en casa Quédate en casa Recuerda Para hacer Todo lo anterior Quédate en casa Quédate en casa Quédate en casa Recuerda Para hacer Todo lo anterior Quédate en casa Gracias por ver el video